Acusados de secuestro y la policía detuvo a dos personas. La policía investiga el secuestro de un joven en Santa Fe de Yapacaní, hay dos personas aprendidas. Después de un intenso operativo en la zona de Buena Vista y La Arboleda, la policía de Montero logró aprender a dos personas, quienes habrían secuestrado esta mañana a un joven de 25 años, en la localidad de Santa Fe de Yapacaní. Estamos en pleno proceso de investigación hasta que las cosas estén claras. Tenemos una posible víctima, que vamos a ver la veracidad de su información. Y toda esa situación, pero tenemos algo adelantado de que posteriormente se lo va a dar todos estos datos en una conferencia de prensa. El móvil del hecho sería una supuesta deuda. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó que se logró recuperar al joven, luego de cinco horas de haber estado en Jotiverio. Vamos a ver otros procesos de investigación que vamos a seguir trabajando, todos aprendidos que vamos a estar trabajando con otras personas más, que nos proporcionen toda la información y tener clara la figura en relación a la situación jurídica de estas dos personas. Gracias.